Mira, muchas veces la búsqueda de contrastación entre las formas de articulación de la oposición en relación a los del proceso revolucionario pueden ser algunas veces descabelladas, fíjate. Dentro del proceso revolucionario ha habido una conciencia de liderazgo que no ha tenido ningún tipo de inconveniente en mantenerse. Y si dentro del proceso revolucionario hubiese alguna apetencia por parte de la posibilidad de la aspiración a la presidencia de la República, seguramente se hubiese lanzado el ruedo y estuviésemos hablando de una articulación de primarias en ese sentido. Pero es sencillo, hay solamente un candidato porque hay una unidad en función del reconocimiento de la capacidad de liderazgo del presidente Chávez para poder articular y rearticular lo que ha sido una izquierda que históricamente en Venezuela ha sido dividida y fraccionada como consecuencia de las apetencias de la derecha y sus ataques permanentes. Entonces, el perder el momento histórico de que el presidente de la República pueda mantenerse como líder del proceso revolucionario sería evidentemente un error y es el deseo de la oposición tratar siempre de generar la incertidumbre o generar la posibilidad de pensar que por qué no. Bueno, efectivamente, eso podrá llegar y no está negado dentro del proceso revolucionario, pero en este momento el liderazgo del presidente Chávez es totalmente distinto a la atomización y la búsqueda permanente de la apariencia de unidad de la oposición que tienen que estar reafirmando, afirmando y reafirmando y firmando cualquier cantidad de documentos y de pactos para al final terminar, como afirma Capriles, en el riesgo de una zancadilla o en el riesgo de la posibilidad de un desplazamiento por parte de ellos mismos porque al final la concepción neoliberal está sembrada en cada uno de esos candidatos y su objetivo fundamental es competir, no es ser solidario. José Vicente Carrasquero. Bueno, mira, aquí hay confusiones de conceptos. Lo primero que hay que decir es que, y aquí en este programa lo hemos dicho en otros momentos, este ha sido un proceso político armado alrededor de una persona y siempre hemos dicho que eso es malo porque los proyectos políticos que se realizan alrededor de una persona fracasan. Lo cierto es que en el chavismo no hay un liderazgo que pueda calzar los puntos del presidente Chávez y eso hay que reconocerlo. Y eso en este momento que estamos viviendo es para el proceso del gobierno, fíjense que yo no lo llamo revolucionario, porque no lo es, de hecho, es bastante peligroso. Y es bastante peligroso porque cuando yo no he preparado un liderazgo, entonces empiezo a madurar esos topochos con carburo. Empiezo a ver cómo hago para ver, para sacar un líder y la gente empieza a ver que hay una diferencia muy grande entre ese líder que se adueñó de un proceso político, bueno, porque era de él, pero que no tiene de abajo una contestación, que no tiene de abajo alguien que pluralice el asunto, hace que estemos viviendo este momento que estamos viviendo. Hecho concreto, el presidente está enfermo. Eso es un hecho concreto, lo dijo él, no lo estoy inventando yo. Hecho concreto, el presidente siendo candidato va a ser un candidato muy disminuido con respecto a las elecciones del año 2006. Eso es un hecho concreto. Y otro hecho concreto es que en este momento se está evaluando si es verdad o no que el presidente va a ser candidato para las elecciones del año 2012. Eso también es un hecho concreto, no lo estoy inventando yo. Un proyecto político armado alrededor de una persona es un proyecto político destinado al fracaso. Puede ser que los proyectos religiosos funcionen, pero los políticos no. Los militantes, los seguidores de presidente, ¿están preparados para una elección presidencial sin Hugo Chávez a la cabeza? Vamos a tomar como cierto lo que dice el profesor Carrasquero, que efectivamente el chavismo gira en torno a una persona. Pero es que la oposición no está presentando una alternativa, porque lo que se está haciendo dentro de la mesa de la unidad es definir que toda la atención y todos los esfuerzos de la mesa de la unidad gire en torno a una persona. Y es tratar de definir quién podrá tener dentro de las opciones que brinda la oposición el liderazgo suficiente para poder ir a un proceso de campaña electoral en contra de Chávez. No hay un proyecto alternativo. La mesa de unidad democrática carece de un proyecto alternativo porque su único objetivo es salir del presidente Chávez. Veamos entonces cómo hay otras experiencias en América Latina de intenciones, de objetivos, como el que se ha trazado la mesa de la unidad, por ejemplo, como el Frente Amplio. Por ejemplo, como es la concertación, que tenían un proyecto político al menos en común. En el caso del Frente Amplio había una especie de homogeneidad o había más compatibilidad en cuanto a lo ideológico. En el caso de la concertación se tenía al menos un proyecto de gobierno mínimo. En el caso de la mesa de la unidad democrática, allí hay desde lo más extremo y radical de la derecha hasta lo más extremo y radical de la izquierda. Yo leí ayer, con mucha sorpresa, el apoyo de Bandera Roja a Pablo Pérez. Y yo digo, bueno, yo creo que entonces Gabriel Pura está sufriendo el síndrome de Estocolmo. Ellos son miembros del Frente Progresista que agrupa Podemos, PPT, tal y cual. Entonces, es una realidad que hace muy difícil. Desde la Universidad Central ellos siempre han estado cuadrados con Acción Democrática. Ellos son unos nevadecos. Eso no. No, yo creo que no. Entonces, es esta situación... Pero ahí está el origen, ahí está la génesis. Que no conforme una alternativa por parte de la oposición. No hay una alternativa por parte de la oposición en cuanto a lo que, si tomando como cierto el profesor Carrasquero, un proyecto o un liderazgo que se concentra una persona. Y lo que está buscando la mesa de la unidad democrática es justamente buscar definir otra persona. No hay un proyecto alternativo. Entonces, yo creo que es una situación bastante llamativa el hecho de que, de la otra parte, lo que se está buscando es justamente un alter ego de lo que sucede, tomando como cierto lo que dice el profesor Carrasquero, desde la acera del Frente. Carlos. Bueno, y simplemente no comparto porque ya al inicio del programa lo reflejaba. Precisamente el proceso de la construcción de la unidad es eso, un proceso de construcción. Y no solo se está avanzando en tener un candidato unitario. Pero ¿de qué manera la estamos haciendo? O sea, yo mencionaba que el presidente se autoproclamó un candidato. Aquí va a haber un proceso de consulta. Y si solo vamos a tener un candidato, bueno, se va a escoger a través del voto popular. Y repito, es para la conducción de un equipo y de un proyecto de país.